Berlín es... bueno, era el mejor amigo del profe en la casa de papel y ya hay una serie Netflix, pero dejando a un lado la bobada, no logramos ni raspar la superficie de lo increíble que nos dicen que es Berlín. La verdad es que estábamos tan agotados de todo el viaje y tan estimulados por tantos otros lugares que habíamos recorrido en las últimas tres semanas, que apenas alcanzamos a conocer esta ciudad tan compleja. Resalto lo conmovedor que resulta el muro de Berlín, que nos recuerda lo polémicas que son las divisiones, pero así mismo, como digo Robert Frost, buenas cercas hacen buenas vecinas. Con bola en juego en mi cabeza y acogidos por la bella familia generosa, con su esperanto nos despedimos de Europa.